El mejor lugar para que su evento esté al 100% es Mar y Eventos de María Hilda Saucedo Amplios salones con todas sus comodidades Para 15 años, matrimonios, congresos y todo evento especial que quieras realizar Salón de Eventos Mari, Salón Orquídeas y Mari Exclusive están a su disposición Contamos con paquetes de acuerdo a sus requerimientos Decoración de alto nivel, con su temática Salones revestidos con gasa, ambientación con luces Centros de mesa, sillas Versace o Chavari Mantelería y vajilla francesa, full aire acondicionado Servicio de catering, buffet nacional e internacional, barra caribeña Personal especializado para una buena atención y su seguridad Salón de Eventos Mari y Salón Orquídeas Están en el cuarto anillo entre Radial 13 y Túnel del Trompillo El teléfono 357 27 22 Salón Orquídeas y Salón Orquídeas Malacalí, Malacalí, Malacalí Salón Orquídeas y Salón Orquídeas Salón Orquídeas y Salón Orquídeas Se encuentra en la Avenida Argentina 248 El teléfono 334 4109 Realice su reserva con anticipación Lo esperamos en Mari Eventos de María Hilda Saucedo Vamos de compra con Evening Arias